La Comunidad de Comunidad, nueva izquierda, y nuestro próximo Senador de la República. De igual manera, saludo al Vice Coordinador de la Facultad de la CRD en el Congreso de la Unión, el Ministro de la República, Rosana Herrera. Un joven crezco de bienes y abiertas, con un brillante mismo político. A mis compañeros en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado, los diputados Carlos Granda. Un joven ministrasta, de discusión progresista, con un gran camino por delante. Igualmente, saludo con mucho cariño y con mucho respeto a mis compañeros de muchas batallas, a mi amigo el granado, al ex diputado Fernando Donoso. Un hombre de condiciones, un hombre generoso, un hombre derecho, y en el corazón. Gracias, Fernando. Y por supuesto, saludo con mucho respeto, aquí a la Secretaria de la Mujer, la compañera Rosario Herrera. La invitada suplente, la señora Célia Inmanúa. ¡Gracias! Y por supuesto, a todos los que están aquí, que me honra. Mi compañero Soria, secretario, le llueve este marido. Le llueve este marido del caminete, que es lo cual se encuentra más. Y por supuesto, a todos los que están aquí, que me honra. El día de hoy, concluimos un intenso trabajo de pre-campaña por los barrios, por las calles, por los mercados, por las comunidades que integran en este distrito cuarto. Un distrito federal lleno de contrastes, integrado por colonias que en su mayoría son de Inglateria, pero también integrado por colonias donde falta todo, donde la pobreza lastima, donde la pobreza ofrece. He escuchado personalmente las peticiones y necesidades exigentes de todas esas colonias que hemos visitado. Ha sido una gran experiencia caminar y recorrer junto a ustedes esta calle. No puedo decir que esta es una vivencia nueva para sus servidoras. Es un ejercicio constante que hemos realizado desde las responsabilidades que me ha tocado desempeñar con el voto de ustedes. Primero, como cívica, el honor al ayuntamiento de Acacurco. Y después, ahora, como cívica, la total y senyora de lucha. Hemos establecido una permanente certificación. Y hemos recorrido paso a paso las colonias. No solamente en épocas electorales, sino en épocas de campaña. Es algo que hemos visto haciendo que por convención. He vivido de cerca muchas de las calles. Hemos hecho un trabajo intenso para buscar mejorar las condiciones de ciudad, de las y no se lavar. Sé que lo que hemos hecho es más o menos que la gente. Pero por eso quiero reprendar en este momento mi compromiso incansable de continuar en esta lucha comisante al lado de todos ustedes. Junto a la maestra, junto al maestro, junto al ama de casa, junto a la enfermera, junto a la posturera, a la señora, a la pequeña comerciante que con su mesita en la banqueta provee de recursos económicos para su familia. Esos retratos de nuestra realidad diaria son los que me llaman a continuar luchando otro con hombro con ustedes para cambiar la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos acapitones. Conscientes son el respeto que representan al final de los deseos y los sueños de mujeres y hombres que angiosos buscan renovar la esperanza y la felicidad de sus políticos. Los hombres y las mujeres que cada seis años, que cada año, renovan su fe con nosotros. Sabemos cuál es su sentido, sabemos también cuál es su frustración. Y a pesar de que está comprobado el modelo económico, que este país no ha funcionado porque nos hace cada día más pobres, no ha sido cambiado. Que las grandes compañías hacen campañas para no pagar impuestos. Y a mi compañía, campañas disfrazadas y acciones tan turistas. Lo sabemos, Andrés Manuel lo ha denunciado una y otra vez. El redoteo, déjanos el teletón, mutaciones, etc. Necesitamos un nuevo proyecto de nación para México. Guerrero necesita un presupuesto justo. No podemos permitir que la federación nos siga tratando de la misma manera que en el resto de los estados. No podemos permitir que la federación nos compromete los dineros de Guerrero. Los 38 mil millones de pesos que nos fueron autorizados en este presupuesto no han sido producidos. Ya que este dinero representa, dividido entre cada habitante de este estado, solamente 11 mil 200 pesos por persona. Algo que están muy lejos de su crítica demanda en infraestructura, en servicios y en oportunidades que los deberentes necesitamos. Por eso quiero ser diputada federal. Quiero ser diputada federal para fortalecer los derechos de las mujeres. Que las oportunidades sean iguales para todos. Necesitimas, las mujeres necesitamos y merecemos una vinculación real y un reconocimiento en nuestro papel en la sociedad y en el México actual. Eso ya ha sido tema de mucho discurso. Y al día de hoy pareciera que solamente es por palabras que las ha llevado el niño. Necesitamos leyes que rican a nuestro país, que tienen una estabilidad y una seguridad para quienes somos mayoría. Y en la educación somos madres de la otra amistad. Quiero ser diputada federal para impulsar reformas que permitan la creación de empleos. Que sean bien pagados y en condiciones iguales para todas y todos. Quiero ser diputada federal para poder arrancar la pobreza de Guerrero. Para que los barrios, las colonias de Acapulco tengan calles, tengan panquetas, haya suficientes para todos. Pero principalmente que haya oportunidades para los jóvenes y para las jóvenes. Quiero ser diputada federal para lograr que los programas sociales sean una realidad y que la creación de las operaciones no se institúen en trampas que inciden la correcta decisión de los recursos. Y se convierten en obstáculos que piden el avance de las y los ciudadanos. Quiero ser diputada federal para reforzar las condiciones de desarrollo de los nuevos ciudadanos, de las niñas y los niños de la primera infancia. Que desde el momento de su nacimiento y hasta los tres años tengan la certeza de una correcta alimentación, de seguridad médica y una correcta estimulación en la educación temprana. Esto nos ayudará a combatir la descomposición social que estamos viviendo para poder generar ciudadanos y ciudadanas plenas al servicio de su parte. Como ustedes saben, este próximo julio vamos a decir al presidente de la República. Es una decisión que va a cambiar el rumbo del país y así lo creemos. Es una decisión que esté en nuestras manos. Es una decisión que no la podemos agarrar solamente llevada por la televisión y por la mentadotecnia. Es una decisión, amigas y amigos, que tiene que ser tomada en conciencia. Por eso yo les pido que apoyemos a nuestro candidato de la cifra, el compañero Andrés Manuel López Obrador. Y es un orgullo que nos representa. Por eso yo les pido que apoyemos a nuestro candidato. Por eso yo les pido que apoyemos a nuestro candidato. Porque esta tierra representa la razón de ser un pecadero partido de izquierda como es el Partido de la Verificación de la República. Donde los miles de rostros que nos conformamos somos quienes tenemos esperanza y un enemigo mejor. Con justicia, con progreso y con una patria generosa para todos. Confío en la voluntad de este pueblo de guerreros. En que nos creemos de manera correcta. No debemos de perder la fe, compañeros. El PEDE necesita de gente con valor. Necesita de gente con barra, con decisión. Por eso yo creo firmemente que vamos a llegar al Congreso de la Unión con el apoyo de todos ustedes. Yo creo firmemente que con el apoyo de todos ustedes vamos a llevar a los mejores hombres, a las mejores mujeres a los cargos de la Unión con la Unión. No tengo la menor duda que el diputado Sebastián de la Rosa va a lograr su sueño. No tengo la menor duda que hoy va a estar en la próxima de la Unión con 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 la Unión. no sobran por el fin. Aquí está. Aquí está el diputado acá nos trata. Aquí está el diputado aquí. Nos está la Orea. ¡Sí, presidente! ¡Sí, presidente! ¡Sí, presidente! ¡Sí, presidente! ¡Sí, presidente! Si ustedes me permiten, si ustedes me permiten, voy a hacer un reconocimiento. Y me refiero a mi compañero que me gustaría compañero de la Orea. Y me ha ido con el de la Orea. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Aquí, cojae! 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 Gracias, gracias Carlos, gracias por favor, gracias Daniel, gracias Mónica, gracias Felipe, a todos, a todos, por favor, estoy muy agradecida por todas las ayudas que me han dado y acompañarme en este sueño de los primeros años de más de la vida. Y tan segura estoy de eso, que no pienso bajar la guardia, no pienso ceder un paso, y no pienso ceder, porque hay gente valiosa como ustedes que me apoyan, gente que no está aquí, pero que sé que están de acuerdo con lo que nosotros estamos proponiendo. Yo quiero decirles que quiero reiterar mi compromiso con ustedes, quiero decirles que tenemos la decisión de irme de Sergina Guerrero, que tenemos la decisión firme de servirles a ustedes, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos. Estamos detenidos, vamos por la Diputación Federal, por el cuarto distrito, vamos por Acapulco, 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 Acapulco, a 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 Acapulco, Gracias.